Trato de ser Trato de hacer los dibujos de manera directa, aprendí a dibujar al principio con mucho detalle y muy trabajado, pero de alguna manera siempre yo creo que los artistas buscan un poquito representar la esencia de las cosas, de lo que dibujan. Y alguna vez escuché que era más cuando tú piensas demasiado una idea y no la ejecutas, es como la idea se pierde. Es como dar un, no sé si la palabra sea golpe, pero dar un golpe certero al papel y vaciarlo directamente de la cabeza hacia el papel. Y trato de solamente dibujar. Cuando pongo el, muchas veces cuando empiezo a dibujar sobre el papel no sé qué imagen va a empezar, sino a la tercera o cuarta línea se me viene la imagen a la cabeza de acuerdo a la pequeña composición que llevan las primeras líneas y empieza una imagen. Cuando hay varias imágenes que le siguen una a la otra, al final ves como una especie de, como una, un reflejo de lo que estás pensando, pero hasta parece un poco yo creo que más ordenado de que si lo hablaran. Porque pienso que es un poquito el cerebro actuando directo sobre el papel y es eso, es por eso que la línea es continua, porque trato de seguir rápida la idea y que no se escape. En México hay muy buenos artistas jóvenes, hay un movimiento de arte que le dicen emergente. Yo pienso que en los últimos 10 años, por ejemplo mi generación ha hecho muchas cosas, pero también ha entrado un poquito en confusión con los nuevos lenguajes. Ha sido como algo medio catártico estos últimos años para el arte, para los artistas jóvenes, pero yo creo que sí, como generación yo pienso que viene algo que se está haciendo. Hay ciertas ciudades donde fervece más, donde hay más movimiento, donde los artistas están buscando algo y lo puedes ver. Y cuando llegas a una ciudad donde hay este tipo de movimiento, hasta se puede percibir en el ambiente. Sí trato de dibujar todo lo que veo. Alguna vez pensé hacer un viaje largo y hacer como, no sé, yo creo que al final es como hacer como un retrato del mundo, de todas las cosas que ves, yo creo que cuando, me imagino que si hubiera todos mis dibujos juntos, yo pienso que podría, no sé, algo podría aparecer ahí, quizás al final de todo. Sí, de todo lo que ves, yo pienso que los artistas muchas veces tratamos de hacer una... Tratamos de representar el tiempo en que vivimos, el lugar en que vivimos, nuestro tiempo, las cosas que pasan. Y eso, yo pienso que eso es lo que más me motiva a trabajar. ¿No dibujas en busca de recuerdos, por ejemplo? Sí, bastante. ¿Sí? Sí. Pero trato de... Hay muchas cosas que se quedan ahí, que siguen apareciendo, pero trato de siempre estar buscando.